Buah, chavales, esto es el lejano este de nivel extreme, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me sentía tan extraterrestre. Buenas tardes. Buenos días. Esa curiosa sensación de sentir las miradas de la gente clavarse en mi cogote. Bueno, se acabó, miradme, 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 se acaba, se acaba. No, no se acaba. Se destruye. Pero aparece y desaparece. La razón principal es que estoy en una zona de Venezuela que ya de por sí está bastante aislada, pero donde además no llega mucho turismo últimamente y menos en una moto tan grande pilotada por un tipo vestido tan raro. Buah, chavales, qué bonito. Y la verdad es que me encanta esta sensación. Qué espectáculo, ¿no? Me dirijo a La Angoleta, un pueblo de pescadores donde se acaba el camino y junto a unas lagunas que me han dicho son espectaculares. Por fin, parece que se acabó el asfalto. Cuando llegue tengo que buscar a los primos de Amanda. El agua está cristalina total, ¿eh? La dueña del hotel en el que me hospedo y donde he dejado todo mi equipaje. Lo que no sé es cómo van a recibir a un tipo tan raro en un sitio tan aislado. Veremos. Es increíble este camino, ¿eh? O sea, fíjate, está totalmente pegado al mar. La gente no es muy amigable, o sea, no es como en otras partes que cuando pasas todo el mundo te sonríe. Yo creo que aquí, no digo que no lo sean, o sea, yo creo que se mosquean. Porque aquí sí que yo creo que es muy raro que pase un turista sin moto tan grande. Hola, vestido tan raro como yo. Hay que ponerse en su lugar también, ¿no? Está encantado este paseo, ¿eh? Qué bonito. Se va poniendo el mar cada vez más espectacular. Más azul, yo creo que menos contaminación de los barcos. El mar cada vez más azul. El camino por fin deja de ser asfalto. Y yo, que llevo, no sé, cerca de 4.000 kilómetros en Venezuela con una moto extra cargada y siempre sobre pavimento. Me vais a perdonar, pero me encuentro aquí sin maletas y sin asfalto y menajeno. Perdón, 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 pero es que rarísimo que iba a pasar. Vengo muy enajenado. Que llevo con 80 kilos más, con toda la gasolina. Llego con 80 y tantos kilos y por asfalto muchos días. Menajeno a veces. Lo siento, ya me relajo. Oigo, mira, un crucero ahí empotrado contra la tal, ¿no? Tua quétitrico, ¿no? Punta Angoleta. Esto es Punta Angoleta, pero yo voy a Angoleta. Hola, ¿esto es Angoleta o Punta Angoleta? No, este es Salazar. ¿Por allá por dónde venía? Dígase de dónde viene, diga por esa parte. Por arriba. ¿Por aquí no llego? Ok. Gracias. Nada, la gente no es muy extrovertida. No quiere decir que sean malos, ¿eh? Pero no es la zona que la gente sea muy amigable. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, la verdad. Hola. Angoleta. Yo me la he metido por aquí por el arroyo. ¿Por ahí por el arroyo es, no? Es que antes fui por allí y no era, y ahora por aquí tampoco. Sigue por el arroyo. Ajá. Por aquí, por aquí está muy mal la carretera. ¿Esa está fea? Sí. Por aquí por el arroyo. Aquí también se puede. Pero mejor es... Todo derecho. ¿Cuál es mejor? No, mejor es la carretera, el arroyo. No, por este mejor, aquí me va a dar más derecho. Tú sigue el arroyo. A ver, pónganse de acuerdo, hombre. ¿A quién hago caso? Aquí no, no sé si, aquí uno es derecho, todo derecho. No, pero aquí es pulver. Sí, mucha espina. No, pues me voy por aquí mejor. Sí, me voy por aquí mejor. ¿Y ese palo para qué es? ¿Ah? ¿Ese palo? Echa mango. Ah, mira qué bueno. Pues nada, me voy por aquí, que si hay espina mejor no poncho. No se preocupe. Gracias. Bueno, hay gente simpática también. Yo creo que en general son todos simpáticos. Lo que pasa es que mi primera impresión no es buena para gente tan poco acostumbrada. A ver a una persona de fuera en una moto grande, no sé, vestido raro. Qué bonito, qué bonito. A ver a una persona de fuera en una moto grande, no sé, vestido raro. Hola. Pues esto es Angoleta, yo creo. Hola. Buenas tardes. Aquí lo tenéis, la Angoleta. Hola. Vale, tío, esto ya es un pueblo un poco más grande, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hay, qué tal? Buenas tardes. ¿Felicidad por qué? El viento. ¿Dónde puedo comprar una gaseosa? ¿Usted conoce a los primos de Amanda? Amanda, la señora que tiene una posada en... Ah, en Araya, en Araya, en Araya, en Araya, en Araya, en sus primos, que son pescadores. Así es, amiga. ¿Y sabéis quiénes son sus primos, que me dijo que viniera a verlos? ¿Eso, tía? Pues sus primos eran sus hermanos. ¿Puede ser que son pescadores, sus hermanos? ¿Qué? ¿Y vosotros reís vosotras? ¿Eh? No llega mucho turista, ¿no? Por aquí. Está malo, pero está divertido también. ¿Ustedes son todos pescadores? ¿Se dedican a la pesca o qué? Sí, yo le digo que es la pesca. Hola. ¿Cómo estás? ¿Primo de Amanda eres o no? Sí. ¿Cómo estás? José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te llamó o no? Sí. Amanda. ¿Te da la acción no voy allá? Ah, sí. Voy para allá, sí. Me voy con la moto. Dale pues. ¿Te sigo o qué? Sí, sí. ¡Gracias, eh! ¡Muy amables! ¡Gracias! ¡Joder, chavales! Hacía años que no sentía esto extraterrestre total, eh! ¡Jajaja! Para por ahí. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Buenas tardes! Al final del camino, y bastante aislado debido al mal estado de la ruta, según hemos visto, se encuentra el pueblo de La Angoleta. Este pueblecito se llama La Angoleta. ¿La Angoleta? Sí. ¿Por qué ese se llama así, ¿sabes o no? Pues no sé. Ese es los viejos que... Con un pájaro. Con un pájaro. Según La RAE, Angoleta es una ave insectívora. Muy común en parques, huertos y patios de casas. ¿Pescadoras los poes? No, no, no. Pescadores. Ajá. Pueblo de aquí de La Angoleta. Y ya, pueblo de La Angoleta. Y por lo que sea, le da nombre a este pueblo de pescadores. ¿Y qué pescan aquí? Pescan de todos. Nuria. Tajalí. Pulpo. Uguinoa. Esto es pulpo. De aquí. ¿Y con qué está preparado? Vinagre. Omar, tú tocas lo que te sacas de perro. Está buenísimo. ¿Y cuánta gente vive en este pueblo, más o menos? Nada. Más o menos. 500, más o menos. 500. ¿Y todo el mundo vive de la pesca? Sí. Y vivo de la pesca. La vida en La Angoleta, al menos de primeras, la verdad es que parece muy placentera. Permítame. ¿Para mí? Esto es perrequera. Porque el tren es para sardina. Ajá. Sardinero. Aquel que está allá es jurelero. ¿El jurel? ¿Y en qué se diferencia? Sí, diferencia. Porque la malla esta es más pequeña, aquella es más grande la malla. Es pescado más grande. Más grande. Es sal. Los pescadores y sus familias esperan bajo techo, refrigerados por una brisa constante o remojándose en un mar de agua cristalina. Y mientras tanto, en lo alto de una montaña, se encuentra el vigía. Vigía allá. Es una ramadita allá. Se pone uno allá a vigiar el pez. Y allá lo manda a calar. ¿Y cuando lo ve? ¿Avisa o cómo? Avisa. Sí, el vigía alista allá y la gente sale con el tren calando. Es decir, cuando este buen hombre ve que llega el pescado, da el aviso y el resultado es este. Esa es la cala que está aquí en esta escena que llama el boquete. Los jureles. De aquí en Angoleta. ¿Y eso es un día cualquiera como hoy? Sí, sí. Tiene días que no se ve. No se ve, pero llega su momento de calar y calan, pues. De calar sardinas, calar jurel, calar cojinoa. Lo que venga, el pescado que venga, pues. ¿Y lo pescan aquí y lo venden dónde? Allá como era. ¿Y para ir hasta allá como van? En un bote. ¿Y hay para todo el mundo, claro? Para todo el mundo, sí. Se reparte a los jaladores y se vende su... ¿El pueblo come? Sí, el pueblo come, el pueblo. Sí. ¿Y trabajan ustedes como empresa o como familia? Como familia. Como familia. Lo reparten todo... Sí. O sea, son como una comunidad. Sí. Exacto. ¿Cómo estás siempre pasando hambre todo lo que hicimos? ¿Cómo, cómo? ¿Pasando hambre? Hombre, no tiene cara de pasar hambre, ¿eh? ¿Cómo? Una vida tranquila y bastante sana, pero en la que, por supuesto, también hay carencias. Creo que llevo cuatro cafés hoy. Ajá. Así que con uno más... Oye, gracias. ¿Estáis profesora aquí en la escuela o qué? Escuela, sí. ¿Y cuántos alumnos tienen? Diecinueve alumnos. Diecinueve alumnos. Sí. ¿De qué años, más o menos? Quinto grado. ¿Eso que tienen, cuántos años tienen? ¿Ah? ¿Cuántos años tienen? Un propio de nueve, diez años. Vosotros que sois los jóvenes jóvenes, ¿qué queréis hacer de mayo? ¿Ser pescadores? ¿O ir a la ciudad? ¿Qué queréis? Cuando crecen, ¿qué hacen? Bueno, unos se quedan, unos van a la universidad. Yo soy de aquí, yo fui a la universidad, a la UNIFAL y soy licenciada en educación integral. Ah. Yo pecador. ¿Quieres ser guardia? Yo pecador. ¿Quieres ser guardia? Pecador. ¿Y por qué quieres ser guardia? Es lo que cada uno, los que cada uno hacemos móvil. ¿Pero estás estudiando todavía? Sí, pero es tuyo. ¿Y qué quieres hacer, estudiar o pesca? Quiero estudiar. ¿Qué? Ah, quiero ir a la guardia también. Porque la pesca se ve... hay veces que te pierdes. No sé, te encuentras. Pero la guardia... Aquí en la pesca es mucho... uno se pone viejo, feo. Sí. Mucho sol. Sí. Uno en la guardia... digo que es mejor aún. ¿Y a quién sigues en Facebook o en Instagram? Por Twitter. Bueno, más que todo sigo cosas de barbería, porque es lo que me gusta. Pues cuando sea grande quisiera ser barbero. Aquí no hay otra opción. Sí, doctor. Si no puedo ser la guardia, puedo ser doctor. ¿Y aquí se estudia medicina en...? Humanas. ¿Vas a ser barbero? Ah, qué bien. Pues cuando vuelvas a la persona vez, tienes trabajo, ¿eh? No estoy casado, pero tengo mi pareja. ¿Tienes tu pareja? ¿Todavía no tenéis niños? Tengo dos. ¿Dos hijos tienen ya? Sí. ¡Joder! Con 24 años. Y comen todos los días, ¿no? Los cabrones. Claro. ¿Y tú le ves futuro al pueblo? ¿Ustedes son el grupo de...? El grupo... El grupo pensionado. Ya es por aquí en el futuro. El futuro de uno es la pesca, nada más. Es el futuro de uno aquí en el pueblo, ¿eh? ¿Y te gustaría tener más o estás feliz con eso? No necesitar más. Eh, ganamos ya una pensión, ya volvés, eh. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la pensión se la paga el gobierno? El gobierno, ah. ¿Y está bien la pensión? ¿Es suficiente para vivir, o no? Más o menos ahí, no tan bien, no tan bien, ¿no? Bueno, quisiera tener mi casita ya, porque ya tengo mis dos hijos ya. Quisiera tener mi casa, quisiera tener, como decirte, mis embarcaciones propias mías, pues. Pero todo tu futuro pasa por este pueblo. Sí. Eso está muy bien. ¿Y cómo veis la situación? ¿Está mejor o peor? Eh... No, aquí está peor. Aquí. ¿Desde hace cuánto? Sí. Aquí desde hace catorce, diez años, catorce. Como catorce años echaron la escuela abajo y todavía el gobierno no ha llegado aquí. ¿Y no hay escuela? No hay escuela. No hay escuela. ¿Y hospital? No, no. ¿Cómo van a? ¿Y aquí agarran...? ¿Aquí hay un médico en el pueblo? Sí, un médico. ¿Y si está mala cosa? Claro, para Comana. Claro, para Comana. Que se tarda, embarca, si es una urgencia, media hora. ¿Y la situación está...? Mala, mala. Mala. Demasiado mala. Demasiado mala. ¿Desde hace mucho o cómo? Coño, desde hace ya tiempo, sí. ¿Pero es público? Sí, público, claro. O sea, tú no pagas nada. Bueno, si en el hospital no pagas, no pagas. Bueno, también hay que sacar la plata de tu bolsillo. Sí. ¿Aquí no llegan turistas o qué? ¿Y cuánto hace que no vienen? Tienen tiempo, años. Tienen años que no vienen. O sea, lo único que hacen allí es curarte, pero las medicinas no tienen. No tienen nada. ¿Y los que llegan, los que están ahí, los mismos trabajadores se los roban, ellos? ¿Hacéis deporte o no? Sí. ¿Fútbol o qué? Fútbol. ¿Y hay campo aquí o qué? ¿Jugáis al fútbol pero no tenéis balón? No tenéis balón, porque el alcalde prometió unos balones el jueves y ¿qué jueves será? Gracias por atenderme también, por su hospitalidad. Da gusto este pueblo. O sea, el alcalde prometió que iba a traer balones de fútbol el jueves. El jueves. Lo que no especificó, que el jueves será. Así que si algún buen motorista quiere venir a este pueblo aquí a saludar a esta gente maravillosa y traerles unos balones de fútbol, te agradecerá. Ahí dejo el encargo. Mil gracias, de verdad. Gracias. No os doy la mano a todos, que sois muchos, pero gracias a todos. Chao, chavales. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Qué pueblo, eh? Qué movida. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Hasta hoy. Sigo camino. Viajar te da la oportunidad de conocer la realidad de personas que en la Lotería de Nacer les toca otro lugar. Bueno, chavales. Me voy muy contento, eh, del día de hoy. Pero también te da la oportunidad de comparar lo diferente que es la vida para unos y para otros dependiendo de esa misma lotería. Al llegar, es verdad que me han recibido un poco raros, pero bueno, normal, ¿no? Tío tan raro que llega desde fuera, en una moto así y tal. Pero luego, la verdad es que gente increíble donde baja, súper en paz, o al menos eso parece. En definitiva, viajar te hace valorar lo que tienes. Pero también, y casi más importante, echar de menos lo que has perdido por tener supuestamente más. Y ya me callo que creo que me estoy poniendo demasiado intenso. Y ojo, cuidado con la bajada, que no tiene nada de misterio, pero como voy hablando, me distraigo, ¿ves? Por ejemplo, ahí hay un agujerazo tremendo. O aquí, por ejemplo, ¿ves? Aquí hay un buen, hay un buen socavón. Estoy muy contento del viaje por Venezuela, hasta tener un poco de todo. Estoy haciendo muchos kilómetros, más de lo normal, porque llevo el tiempo un poco limitado y quería darle, pues ya que estaba, en Venezuela, que no sé si podré volver a entrar o que re volver a entrar en un tiempo, pues ya que estaba, darle la vuelta al máximo posible, ¿no? de la curva. ¡Mira qué curvita, qué curvita! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Curva! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo ya me tengo que irme a esa vez más. ¡Agujera! Bueno, hoy me estoy voliendo loco con el consumo, con el motor. ¡Estamos muy preparados! dando todo un poco igual. Pero bueno, la verdad es que la moto, a pesar de la gasolina tan mala de Venezuela, que todo el mundo dice, no he tenido ningún resentimiento de nada. La moto va perfecta siempre, pero es verdad que no le he dado mucho puño hasta hoy. Bueno, en la Gran Sabana sí que le di, pero con gasolina brasileña. Es muy curioso, ¿no? Con los caminos, si los haces de ida y de vuelta, el paisaje es el mismo, pero cambia las vistas. Y a veces te llevas una sorpresa, como ahora, por ejemplo, que eso. De ahí no la había vista al venir, claro. Está de culo. Mira qué playa esta. O sea, están los barcos aquí, oxidados. Qué bonita curva. Es que no puedo mirar, pero vosotros sí. Qué bonito. Qué felicidad me da ir a hacer estas escapadas sin maneras. En general voy muy cargado, pero es que ya lo de Venezuela, al tener que llevar gasolina, ya se ha vuelto una locura, la verdad. Claro, no se ven casi coches en estos caminos. Primero, por la crisis, por la gasolina y por lo que queráis, pero aparte, hasta el pueblo pesquero donde yo he llegado, en un coche se llega regulero, regulero. Mira, un coche. Bueno, es que este camino ya es un poco mejor. Bueno, yo creo que ya viene asfalto, ¿no? Se acabó. Ya es asfalto. Nos vemos en Araya. Mil gracias por todo. Nos vemos pronto. Cuidarse mucho. Bueno, pues me voy, pero no ha llegado todavía, creo. Voy a llegar tardísimo. Hoy voy a Caracas. Estoy muy lejos, pero sí o sí tengo que llegar hoy. Entonces, ahora va a venir aquí una cosa que llaman la palita, una especie de transbordador que tarda una hora y media en llegar al otro lado. Y después, desde ahí hasta Caracas tengo igual seis horas o algo así a full. Todos estos camiones están esperando para subirse ahí, a la pala. Y supongo que esos coches también. Y a mí me han dicho que a las 11 viniera a comprar el ticket. Y son las 11 y 10. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No le diga nada, que está atravesada la moto allí. ¿Te dicen algo o qué? Sí, la guardia le dice porque no quiere estar en vehículo. Ah, y la guardia siempre diciendo cosas, ¿eh? No, es para evitar que haga accidente. Aquí tengo mi línea formada. Somos ocho que estamos aquí. ¿Ocho motos? Sí. ¿Y dónde están las otras siete? Ya salieron con carga. Ah. ¿Y usted ya tiene el ticket? No, no, nosotros trabajamos aquí con los pasajeros aquí. Somos mototaxi. Ah, ok. Esta de aquí trae gente desde Cumaná, pero solo trae personas. Y esta que viene aquí, que le llaman la palita, trae vehículos. Y es donde yo me voy a subir. Espero que haya hueco, porque como no haya hueco tengo un problema, porque tengo que llegar a Caracas hoy. ¿Cómo te llamas? Bruce Vázquez. ¿Y qué eres? Línea de mototaxi. Aquí trabajamos nueve motos afiliadas. Este servicio a los usuarios que vienen hasta acá, hasta el municipio. ¿Y la motito es tuya? Sí, señor. ¿Qué te ha costado la moto, si se puede saber? De dos mil doce, nueve ochocientos. Se habrá hasta el tiempo de nueve millones ochocientos. Y esos dólares que serán como cuatrocientos dólares. Eso es. ¿Y ahora qué le pasa? Le vamos a hacer el motor, aquí tenemos el mecánico. Le vamos a hacer motor y a ponerle todos los accesorios que se le puedan poner nuevos. Muy bien. Qué raro que no seas pescador siendo de aquí, porque aquí casi todos... El noventa y nueve por ciento son pescadores. Y el otro uno por ciento tienen taxi, motos. Motos, tienen vehículos y trabajan con otros negocios, que es el turismo, la comida... Esa es una de las dos ambulancias que tenemos acá en el municipio. Son los que se encargan de traer todos los pacientes que van a ser trasladados a Cumaná por transporte marítimo, una lancha especial que hay de emergencia. ¿Y eso tiene un coste o lo paga el gobierno? ¿Cuál? Las emergencias no. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. Un acompañante y el paciente. Si van más de un acompañante, los acompañantes sí pagan el servicio. Son 30 bolívares. Entonces, si alguien se pone enfermo ahora en un pueblito de por ahí... Llaman a la ambulancia, la ambulancia lo va a recoger, lo traen al centro asistencial, al hospital, y si deje de pasarlo a Cumaná, lo pasan, depende de la gravedad que tenga el paciente. ¿Eso qué tarda? La amarillita esta. 15 minutos aquí a Cumaná y vamos a más de tres cuartos de máquina. Tú además de taxista eres paramédico. Sí. Pues aquí estoy con el bueno de básquet, esperando a que carguen la palita. Y cuando carguen la palita, una hora y diez hasta Cumaná. Y desde Cumaná, más gente que tarda cuatro horas. Yo digo que con ese motor sí. Pero ese motor consume gasolina que no hay. Si encuentro gasolina, le doy. Si no hay gasolina, no puedo darle mucho. Bueno, entre... vamos a poner cinco horas. Cinco horas. Voy a llegar de noche a Caracas. ¿Y los niños qué hacen? ¿Pescando aquí o qué? Sí, pescan allí. O sea, aquí se aprende de pescar en una lisa. ¿Una qué? Una lisa. A medida de la trucha. Ya tienen el almuerzo listo. ¿Es para ellos, para comer? Sí. ¿Lo pescan y se lo comen? Eso pesca para ellos comerse, sí. Nadie pasa hambre en este problema. Nadie pasa hambre porque le hagan la gana. ¿Cuánto entran aquí dices? 87. ¿87 personas? ¿Y qué? ¿Y qué pagan para llegar hasta Comaná? 30 bolitos. Un poquito más de un dólar. Un dólar hasta 28 y algo. ¿De qué año es la palita? Desde el 56. ¿Nunca has ido del Mississippi? ¿Nunca? ¿Del Mississippi vino? Sí. ¿En serio? En serio. 12.40. Llego a casi una hora. Me la sentí a una hora. Más de dos horas. Sí. Llegué a las 10 o a las 11. A las 10. A las 10. Dos horas. Casi tres horas llevo. Tengo a 100 amigos y nada. Tengo a 100 amigos. Tengo a 100 amigos. Es un Nico Venezuelano. ¿Y qué es? Es una botella. 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 ¿Lo has hecho tú? Lo has fabricado. Está bueno, ¿eh? Es una botella. Es una botella. Ese es un Nico Venezuelano. Buenísimo. Buen más, coñeros. Igual, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. Nos vemos... Llegamos in beso... Me voy de Araya especialmente contento, habiendo disfrutado mucho de moto y paisajes, pero sobre todo habiendo conocido otra realidad más de este país que no deja de sorprenderme gratamente gracias a su gente normal y sencilla que intenta, como en cualquier otro lugar del mundo, salir adelante de una forma honesta y honrada. Esta palita, que llaman aquí, me lleva a Kumaná, desde donde tengo unas 5 horas hasta Caracas y donde sí o sí tengo que llegar hoy. Gracias, hasta la próxima. Pero algo muy feo me está esperando en el camino y sinceramente nada tiene que ver con un capítulo tan espectacular como este. Así que, si os parece, nos vemos la semana que viene y no os lo perdáis, que van a saltar chispas. ¡Gracias!